Hemos llegado mis amigos y estamos ya para entrar al baile y vamos a disfrutar lo que está pasando en esta ocasión Ah, fíjense, la cámara, las patitas sonideras, ya fue navidad, estamos en navidad día 25 A disfrutar de esas patitas, vean a la camarógrafa se nos hace agua a la boca Si, somos parte del barrio y es importante esto que les voy a decir Y pues hoy también tenemos una gran producción nueva Una moda, ve nada más, uno, dos, tres Hay que poner modas, Padre Santo, cielo Llegamos, hemos llegado mis amigos y estamos ya para entrar al baile ya que se vino todo, está todo preparado y todo listo Y en esta ocasión las cámaras de Richard TV vienen para llevarles este gran evento, este gran aniversario de los desaparecidos de la propia Es un evento 100% gratis para que todos ustedes vengan a disfrutar, vengan a saborear de este gran evento Y fíjense nada más mis amigos, ahorita vamos a pasar, vamos a recorrer y vamos a ver quienes están Vengan, que nos sigan las cámaras, que nos acompañen las cámaras, que sigan a Richard TV Porque así es como llegamos a estos grandes eventos buscando, buscando el baile sonidero en el barrio Así es, y pues ya fue navidad, estamos en navidad día 25 Ya arrollamos todos al niño Dios, ya todos llegamos pues para disfrutar de un gran baile Y en esta ocasión ustedes lo van a vivir con Richard TV Porque ya está, ya está el aniversario de los desaparecidos de la Provin El buen Chep y toda la banda, Betty y toda la banda que se encuentra presente Y vamos a disfrutar lo que está pasando en esta ocasión Y ya de ese lado pues ya está la venta de alimentos y demás Ahí está Richard TV, llevándoles, llevándoles lo que se va a vivir en esta ocasión En este gran baile para buscar los aparecidos Ahí está, ahí está toda la banda Que hola, hola, ¿cómo estamos? Ahí está, sonido Pancho, míralo Sí, ¿qué venden o qué van a invitarme? Qué ricas patitas, por si quieres, mollejas Y si quieren pasar al baño también Ahí está el baño todo, patitas, el gel, vean Para que vean que, a ver, que nos enseñen las patitas Es más, que nos inviten unas porque venimos con hambre Ah, fíjense, ¿qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? Las patitas sonideras, esas son las patitas sonideras ¿Qué tienen? De las que no tienen chile y de las que sí tienen chile ¿Qué te recomiendas? ¿Cuáles están más ricas? De las dos Ah, ¿de cómo son las patitas? A veinte Ahí está, ¿qué le pediste a Santa Claus? Este, le había pedido Este, un dron y me Pero me conformo con lo que me trajo Ahí están los niños conformándose Y vean cómo se están preparando estas patitas Carajo, mis amigos Se nos antojo Con sal y limón, sí, con sal y limón Les echan su caldito Sal y limón y chile Y ahí está toda la familia reunida Saluden a toda la cama Vean, nos están viendo más de mil personas conectadas La familia Ramírez Familia Palacios Familia Palacios ¿Qué más? Aprove Para la familia Hernández Allá en Guadalupe Se piden Querétaro ¿Qué es el dron? Que ese no es de 24 Eso es bueno Pues ahí está Y rojo Pues ahí está mis amigos Disfruten ustedes Estas patitas Vean nada más Que se acerque la cámara Para que ustedes saboreen Lo que se tiene Ahí está Vean nada más Ahí están las patitas Que están preparando Así es como llega Richard TV A disfrutar de esas patitas Vean A la camarón A veces nos hace Agua a la boca Con esas patitas Tenemos que probarlas Es justo y necesario Porque Pues Richard TV Es así mis amigos Vean Las patitas sonideras Con Richard TV Chidas Chidas ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Gracias Ahí estamos Familia Gracias Gracias Así es como continuamos Mis amigos Disfrutando de unas ricas patitas ¿Qué hay mi hermano? No, no, no 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 No Fíjate Nos reciben con patitas Mi amigo En el baile solero ¿Cómo ves? Ya me está albureando No, no Ya me está albureando El señor El caballero ¿Me vas a hacer una foto? Claro que sí hermano ¿De dónde vienes tú? De la Providencia De los desaparecidos De la Providencia Ah, también es de los desaparecidos Están buscando al chip A la banda ¿No me andan? Andan ya por allá Ya me estaban esperando Sí A ver hermano La foto Siempre con sonido ginger Ya se la sabe Gracias Richard Gracias hermano Cuídate un abrazo Gracias Gracias Y así es como venimos Para todos ustedes A llevarles estas Estas escenas Estamos en vivo Estamos en vivo Y mañana sale en YouTube Así es Estamos para todos ustedes Evento 100% gratis Y así llegamos A este evento De los desaparecidos De la Providencia Y así es como lo hace Somos parte del barrio Y nos gusta disfrutar De todo lo que se vive De todo lo que hay En estos grandes eventos sonideros Y llegamos a ser Parte De lo que inician Estos bailes Y Richard 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 Están Todos ustedes Llevándoles esto Ahorita vamos a pasar A buscar A los desaparecidos De la Providen Porque en esta ocasión Mis amigos Se está festejando Un aniversario Más Un aniversario Más De los desaparecidos De la Providen El buen Chep Y Betty Y toda la banda Toda la banda Que se unen Porque este evento Fíjense nada más Es importante Esto que les voy a decir Este evento sonidero Es un evento Que se hace totalmente gratis Ellos como organizadores Se cooperan Hacen tandas Venden zapatos Hacen de todo Pues para conseguir Para hacer un baile Todos los días 25 totalmente gratis Y así es como Richard TV Llega Llega Para todos ustedes Así es que caminen Las cámaras Caminemos Y vayamos a ver Porque así es como Llegamos al barrio El barrio Echándose la chela El barrio Tomándose un pitufo Y las cámaras De Richard TV Así es como llegan A estos grandes eventos Buscando Buscando Lo que se vive Tremendo Tremendo Equipo De audio Mes amigos Y llegamos Para todos ustedes Vénganse para acá La gente de la segunda De ahí de Gertes de Oriente Con bastante cariño Mi niña La Lala Hermosa Preciosa Vamos a continuar Dedicado Con bastante cariño Quiero que sea Mi hermano El niño de chocolate Y por supuesto Mi madrecita santa Que nos acompaña Javi de los Culhuacanes Vamos a analizar Con música Queremos que la gente Siga bailando Siga gozando Con la música Que hemos analizado Y preparado Por supuesto De esa manera Vamos a bailar Los abrazos Algo bonito Porque toda la gente Se tiene que poner a bailar Vamos a bailar Los señores Un tema dedicado Para la gente De la rueda Para mi niña La Julia Que sea una bonita La rueda Se llama El Bigotón La Universidad Llevándole esto Que ocurre Que se vive Vean nada más Como llega Richard TV Al baile Estamos listos Y seamos preparados Porque ya se vinieron Los mejores Los mejores Escumbiones Salsas Guarachas Y todo lo que se vive Y en esta ocasión Ustedes están para disfrutar A través de las cámaras De Richard TV Todo lo que está pasando Todo lo que está pasando Y quiero que vean Que es lo que tenemos Detrás de todos nosotros Ya los equipos de audio Impresionantes Porque Sonido Pancho Se presenta Con equipo de audio Porque Sonido Estudrámico Con equipo de audio Evento 100% gratis Con la foto Vente, vente, vente ¿Desde dónde vienes? Yo vivo aquí En la 10 de abril Un baile que se hace cada año Claro Muy padre Que vengan a vernos Que vengan a visitarnos Es decir Que se siente disfrutar Nuevamente de los bailes Después de tanto tiempo Ahora estar aquí afuera Disfrutando Se siente muy bien Porque Es volver a salir Volver a disfrutar Todo esto Es algo muy padre ¿Con quién vienes? Es mi marido Ahí está El marido Ahí está Ahí está Gracias Gracias Estamos en vivo A través de las páginas De Richard TV Muchas personas conectadas Andamos buscando al Chepe Te encontramos mi Chepe Pues saludos al público Mi hermano Buenas noches Pues bienvenidos Este es el 27 aniversario De los aparecidos de la Provi Gracias por venir Richard Y pues bueno Estamos aquí toda la pandilla ¿No? Le comentábamos Al público Que ustedes Se reúnen Que son muchos Me gustaría que tomaran Un poco las cámaras Y vieran Todos los que son Los de la organización Se cooperan Buscan la manera De hacer un baile Cada año gratis Sea con la tanda Sea como sea Ustedes lo hacen Y lo hacen Un evento totalmente gratis Para las personas Que aman esto Pues si Richard Fíjate que Tratamos todos De alguna manera De hacer el esfuerzo Y esto Verlo reflejado En un evento Como estos Cada diciembre Esta es una tradición Que ya venimos realizando Como para olvidarnos De todos los problemas Que pasamos en el año Y de esa pues la verdad Lo que nos ha dejado Toda esta pandemia ¿No? Bueno pues así Lo festejamos Y de alguna manera Agradecemos a todo el público Que también venga A disfrutar esto Ya vemos que ya está lista La cantina Ya prepararon todo Ya se acabaron Los tamales ¿Casta? Castañeda ¿Qué mandaste? Sí, yo yo el castañeda ¿Estás al toque? Bienvenidos Bienvenidos Todos bienvenidos A este gran aniversario De los desaparecidos Las son coquetas Cordialmente invitados Cero violencia Bienvenidos Por venir un año más Con nosotros Y ante todo Feliz Navidad Para todos ustedes Desaparecidos De la Provi Yo pienso A lo mejor se los digo Desaparecidos Porque el que se une Con ustedes Se desaparecen los bailes Y se vuelve vicioso De los bailes ¿Verdad o mentira? No pues Hola Buenas noches ¿Cómo están? Hola Marisexy Pues no, no, no Precisamente Que se desaparezca ¿No? Nosotros los invitamos Solamente A divertirnos Como nosotros Nos hacemos Como una gran familia Sonidera Que estamos aquí Esperando que este 27 aniversario De los desaparecidos Son coquetas Sea de su agrado Y para toda la banda Que empiece a llegar Será bienvenido Dejó a los nietos Y se vino al baile No importa Primero está el baile Después los nietos Claro que sí Muchas Buenas noches Les deseo Una feliz navidad Y claro que sí Mi familia Sabe con quién Amigos Ando Desde muchos años Y en realidad Y en realidad Me siento muy satisfecha Aunque soy abuelita Pero dándole duro Al baile Felicidades Se enseña a los nietos A bailar A las nietas Que están bien dispuestas Para salir en bailes ¿Qué le dice a las nietas Cuando te saquen a bailar ¿Qué debes de decir? Échale ganas Vénganse al baile Vénganse al baile Es un evento Más que nada Para que todos disfruten Y pues lo bueno Es que se llegó A la meta Y pues que todos Se la pasen bien Perfecto Pues este evento 100% gratis 100% gratis Para de todo Esa es la cerveza Que tú dices Que estás ya listo Preparado Estás preparándote Para el Guadalupe Reyes Ya lo empezaste Ya festejando ya De una vez No vas a parar No, no El cuerpo aguante Saludos Muchas gracias Todos Feliz aniversario Muchas gracias Todos rapados de arriba Ya llevan dos Ya no De ser rapados Ya hay dos Ya no gastas en shampoo Rodilla izquierda Rodilla derecha Es que es el corte Que está de moda Ya está de moda Estar así En shampoo Vente para acá Párense aquí también O sea Ya está de moda Estar pelón Somos trellizos Los tres hombres Mirinda Los Mirinda Hay otro Ven para acá Impusiste una moda Ven nada más Uno Dos Tres Hay que poner modas Padre Santo No les falta el color Saludos a la banda Todos los amigos De Richard TV Pues ya estamos aquí Con mis grandes amigos Los desaparecidos De la Provi En verdad A mi canal Chepechepe Y a todos los comitiva Un gran baile Algo que no se pueden perder Y que mejor Con las cámaras De Richard TV Sonorámico Pancho Spermi Ron Equipo de audio Cada uno Así que va a ser un agarrón De mucha música Y mucho sabor Ahí estamos mis hermanos Muchísimas gracias Te dejamos de preparar Ahí estamos Mi chepe Muchísimas gracias Y vamos a dar La última vuelta Y te lo agradecemos Por invitar a Richard TV Y a todo su público Gracias por asistir Bienvenidos Espero que se diviertan Y espero les guste El cartel Gracias Así es Con estas escenas Nos despedimos Que voltee la cámara Que alce Y que vea Que están Los dos equipos De audio Al cien por ciento Hola mi chucho ¿Cómo estamos Hermanos Saludos Bien aquí Y han festejado A mi gran amigo Chefechefe Y su 27 aniversario Aquí de los desaparecidos Los desaparecidos De la provincia Siempre seguidores De Sonido Pancho ¿Cómo te sientes Con esta gran organización? No pues Antemano Agradecer La confianza Que ya han tenido Durante Ya los últimos años Que hemos estado Con ellos Y miras Gracias a Diego Está otro año más Con ellos Les deseo todo lo mejor Y que siga Esta gran organización Algo que el público Va a ver Sonido Pancho Se presenta con equipo De audio Porque Sonido Pancho También donde quiera Que lo lleguen a invitar Él puede presentar Equipo de audio No solamente cabina No pues Ya lo sabe la gente Que ya Ya llegaron Muchas grandes producciones A lo que es La Nagón La Merced Y pues hoy También tenemos Una gran producción nueva Todo Un equipo nuevo Y esperemos Que les gusten Y traemos buena locución También Ahí está pues Ya vieron mis amigos Así es mi chucho Pues muchísimas gracias Vemos Vemos que cambiaste La música La maleta de discos Por la de botellas ¿Qué pasó mi chucho? Los regalos de los desaparecidos Ya cambió los discos No No me hicieron No me hicieron No me hicieron Ahí está mi chucho Gracias No me hubo borracha No me hubo borracha Vamos a iniciar San Rosa Dedicado para el tierno Christian Eler Y Emanio Y Canal Cachetes Paola Toda la gente De la 10 de abril Con bastante cariño La gente de la zona roja De Naucalpan Vamos a iniciar con música Queremos iniciar De menos a más Y qué mejor hacerlo Con la música De Puerto Rico Richard Ray Bobby Cruz La música de los hermanos González Aquí Licemos Bancho 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 Cera salsa Escúchalo ¿Y yo?